¿Qué tal festivaleros? Bueno, pues sean bienvenidos a este video que va a ser a lo mejor un poco largo, un poco corto, depende como Kevin lo quiera hacer. Aquí vemos aquí de este lado, tenemos al chat que estuvieron en el en vivo del día 13. Si quieres ver más videos reaccionando a videos en vivo y los comentemos o bien bien también podemos jugar algún juego de terror o cualquier otro juego, te dejo abajo en la descripción todos los links y los días cuando yo estoy en directo. Así es que vamos a comenzar con esto que son las convenciones de terror. Vamos a comenzar entonces con la primera que es Escarela. Se podría decir que Escarela era la primer convención que juntaba como que pues las cosas del Halloween pero en forma de fan event. Vamos a comenzar con este muchacho, este muchacho es de Daily Woo, yo lo recomiendo bastante, miren ahí va a enseñar el mapa y ahí creo que salen todo lo que hay. Ajá, exactamente. Vean por ejemplo ahí va en un trenecito, va en un trenecito, él. Ahorita lo van a pasar más pero él va en un tren. Muchos de mis amigos dicen vamos a Costermanía, yo cuánto quisiera ir a esto. Sale un poco más barato pero aún así. A mí me gustan las cosas de terror en parque de diversiones pero nunca me he animado a entrar o algo así. Pues mira amigo, puedes hacerlo como yo. Verlo desde la comunidad de tu casa. O un día animarte, ¿por qué no? Miren, son muñecos, personas. Ok, estamos en la Escarela, lo sigo leyendo, lo sigo leyendo. Aquí tenemos unas como que casas del terror un poquito con menos presupuesto porque por lo mismo es un fan event. Ahí vemos shows, también tenemos shows, vean. Esos shows nos hacen falta aquí en Six. Con esta producción, amigos. Amigos de Six, por favor. Denos eso. Kevin, otra pregunta. ¿Te gustaría un show donde hicieran una coreografía de baile o que contaran una historia? Las dos cosas. Las dos cosas. Quiero que ustedes me pongan ahorita en comentarios, aquí abajito, también los que están viendo el video, si les parecería mal plan, así en serio mal plan, que hubiera una atracción en cuestión a hospitales. Depende de qué tipo de hospital exactamente. Yo, por ejemplo, si fuera inteligente, diría, ok, va a ser un hospital, pero yo no voy a hablar de ningún virus. Yo voy a hablar de un hospital que está embrujado. Hay una empresa mexicana que hace máscaras, que yo no lo sabía, hace las máscaras, y aquí las encontramos como Monster House. ¿Dónde estaba esto, amigos? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí ya encontramos lo gráfico, amigos. Ya, ya venimos a lo chido. La Haunt Cone, básicamente, es donde tú puedes comprar todo esto. Así que les digo, no es tanto para atracciones. Sí hay cosas para atracciones, pero también son cosas que lo puedes encontrar tú mucho en casa, para tu casa. Pero se presenta, por ejemplo, Morris Costumes y también Halloween Costumes, creo. Entre ellas también se presentaba, no sé si se presentó en su momento, pero se presentaba Spirit Halloween. Esa es una tienda que a mí me encanta. Yo no he tenido la oportunidad de visitarla, pero es una tienda que a mí me gusta. Mi papá la visitó mucho, de allá me traía muchas cosas. De ahí también se puede decir Party City. Party City sí tenemos aquí en México. De hecho, de hecho, yo cuando hice la... Siempre que hago mis visitas a Six Flags, antes pasamos a Party City. Siempre tenemos que pasar, está ahí en San Jerónimo. Pepe Mike dice, felices siete años de terror y susto, festivales. Muchas gracias, amigo. Como les decía al principio, esto no se logra sin ustedes, amigos. Sin ustedes no tengo pastel para celebrar, pero pues espero en algún momento, espero un día ahí esto, si ya la pandemia nos permite, pues celebrarlo en Six. ¿En Six qué les parece? Y a ver si me dejan meter un pastel o algo por el estilo. Estaría cool, ¿no? Y hacerlo ahí afuera del castillo, por ejemplo. Ah, miren, ahí está Paul King Pop. Estos son como tipos relojes, vean eso. Yo quiero uno aquí en mi cuarto, quiero uno. Y estos son los juguetes que yo quiero. Estos meros. También un poquito caros, pero los voy a comprar. Este chavo, que es Huntformer y también el otro que es Halloween Night, nos van a presentar los stands más así, miren. Por ejemplo, aquí ya estamos conociendo ya más cosas, vean. Ahí está Annabelle, esa Annabelle también la voy a tener aquí, la voy a tener aquí, amigos. Aquí vemos máscaras, máscaras. Según yo, estas son de Trick or Trick Studios, si no me equivoco. Aquí vamos a llegar a los animatrónicos. Estos animatrónicos, ustedes los pueden comprar, como les digo. Los encuentran en las tiendas, por ejemplo, Spirit, etcétera, etcétera. Una casa del terror de Navidad llamada Nochebuena. ¿Sabes cómo me gustaría? Pero que eso lo hicieran en Christmas. Que el castillo del terror lo convirtieran en eso. Y estarías dentro de la temática de Christmas, pero sin dejar el terror. Y entrarías en una... Sería más interesante. Hong Kong presenta todo este tipo de cosas. Que son animatrónicos, que no son muy caros, que no son precisamente para atracciones de terror. Son animatrónicos que tú puedes encontrar para tu casa. Este lo encontraban en Paris City. Este animatrónico lo encontrabas en Paris City. Y también el que está al lado que ahorita van a pasar, que es la del exorcista. Este estaba en Spirit, por ejemplo. Este, Sally y Jack, estaban en Spirit. El castillo del terror, sí, amigo. Prácticamente el castillo del terror trae todos los animatrónicos y disfraces que tiene Spirit. Son los mismos, son los mismos que tiene. Entonces prácticamente el equivalente de Spirit aquí en México sería el castillo del terror. Que está ahí en el centro histórico y también en Coyoacán, me parece. Serán unos básicos animatrónicos, pero si los ponen en una buena temática. Y en mi excelente lugar, aterroraría a chicos y a grandes. Y eso lo vamos a hacer, mi querido amigo, más adelante. Reaccionando a las casas del terror que hacen en los Yardshounds, ahí en Estados Unidos. Vámonos a la Midsommar Scream. Igualmente esta se hace en Los Ángeles. Midsommar Scream, aquí sí literalmente sale lo que viene siendo Magic Mountain. Universal Studios. Y también en su momento creo que salió Knut's Scurry Farm. Y también es Queen Mary's Dark Harbor. También estuvieron. Hall of Shadows. Ahí es donde también hacen una atracción. Miren, ahí están las Halloween Horror Nights. Esos son todos los... Vean el tamaño de la Hall of Shadows. Que es donde están todas las atracciones. Ahí está el Fright Fest. Y esto es lo que está en Magic Mountain. Pero vean el maquillaje de la niña. A mí me encanta ese maquillaje. No sé, no, 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 no. Es otra cosa. Mira, mira, mira. O sea, hasta camina lento. Es otra cosa. Vean eso, vean eso. Ahorita la van a pasar. Véanla, véanla. Esas son casas del terror. O pequeñitas casas del terror. En un espacio pequeño. En un troco. Aquí ya va a entrar él a las atracciones de terror que les digo. Aquí sí ya va a entrar. Son atracciones pequeñas. Pero ya. Son de eso. X-Flags es muy posible que cancele el festival. Es muy posible. Ya estamos dentro de la silla de las atracciones. Yo quiero hacer esto en mi casa. Ahora. Tengo esta idea. De comprar muchas de estas calabacitas y ponerles así las luces. Vean eso, vean eso. Eso está cool. No compraba nada, pero me gustaba ir a ver. Pero pues ahora va a estar un poco complicado. Aquí ya entramos a lo fuerte, amigos. Esta ya es la última. La Transworld ya es lo más chido. Ya es lo máximo. God Ride Productions. Los que me tienen en Whatsapp. Mis amigos que están aquí. Van a entender que luego subo unas fotos medio perturbadoras. Y las saco de aquí. Son props que ellos hacen. Y son props muy bien hechos. Muy bien hechos. Estos props los pudieron encontrar cuando fue Rancho Texas y carnicería. Había muchos de ellos. Estaban en ciertas zonas escondidos por ahí. Estos God Ride Productions. Uno de los mejores. Tienen los mejores props. Vean por ejemplo ese prop. Ese estaría por ejemplo bien en zona de congelados. Cuando fue carnicería. Muy bien. Vean eso. O sea, se ve tan real. Parece una persona. Llegamos a Fright Props. También tiene bastantes cosas buenas. En lo que se especializan más ellos. Vendría siendo en las Talking Schools. Que son estas meras Talking Schools. Prácticamente son robots que te van a decir las reglas. O lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Les cambian los ojos, etcétera, etcétera. Bien. Aquí ya entramos a la zona. A la Dark Zone. ¿Cómo le llaman? Y es donde están todos los animatrónicos grandes. Los más pesados. Aquí ya entra Poison Props y otros. Otras empresas. Por ejemplo. Vean todos esos animatrónicos. Son animatrónicos que a lo mejor han visto. En parques de diversiones. Esa, ese de ahí. Esa calabazota. Estuvo en Great America. Y también en otro parque. No recuerdo. Imagínense que los juegos de destreza de Six los cambiaran por esto. Duda. ¿Prefieres animatrónicos o laberintos? O personas en laberintos. Personas, amigo. Siempre he preferido personas. Los animatrónicos no. Los animatrónicos son para crear la escena más creíble todavía. O en su defecto para crear escenarios afuera del parque. En este caso. Les digo. Se ve muy robotizado. Pero estaría cool verlo ya inmerso en una atracción de terror. ¿Qué opinas de los animatrónicos o puppets manejados por el talento? Sí siento como que es un gasto doble. Los puppets vale. Pero por ejemplo. El que es la cabezota grande. Híjole. No sé. Siento que es muy cansado ser el talento que mueve la cabezota. Esto es Nevermore Productions. También me encantan las cosas que tiene. Son muy poquitas las cosas que tienen. Pero vean la calidad que tiene. La muñeca. Está cool, ¿no? Bien, ahí vamos a entrar a la casa. Pero vean toda la inmersión que te hace. Y voy a eso. Eso es lo que hace falta a lo mejor un poquito aquí. Que desde la mera entrada te estén dando a entender que vas a sufrir. No creo, amigo. Espero que no. El fin del hombre araña espero que no. Todavía esperemos que haya más tiempo. No, otra vez la vaquita. Pobres vaquitas. Estos animatrónicos también son cool. Pero aquí lo que me gusta es que combinan el animatrónico con el actor. Aquí lo vamos a ver con este. Chéquenlo. 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 Chéquense eso. Y esto lo han de haber visto en Facebook. Que los espantan. De hecho, estos candelabros también estuvieron en una atracción de Six Flags. Pero en realidad, este y este. Bueno, no este exactamente. Este y este estuvieron en... Bueno, es como una combinación de estos dos. Pero estuvieron en una atracción. ¿Lo saben? ¡Suscríbete al canal!